Soy el duende cruñón, que vive bajo el puente. Hey, soy el duende cruñón, que vive bajo el puente. ¿Quién está ahí? Si tú quieres cruzarlo, tú solo tienes que... Tú solo tienes que... Resolver mi acertijo. Nadie pasa por mi puente. Pero tenemos que cruzar el puente para llegar al volcán y recuperar mi bola. Si por mi puente quieres pasar mi acertijo, no podrás fallar. Salta, 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 salta. Solo dos de estas cosas pueden saltar. ¿Puedes decirme cuáles serán? Salta, 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 salta. ¿Oíste eso, Potas? Tenemos que resolver el acertijo del duende. ¿Nos ayudarán a resolver el acertijo del duende? ¡Genial! El acertijo dice así. Salta, 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 salta. Solo dos de estas cosas pueden saltar. ¿Puedes decirme cuáles serán? Salta, 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 salta. Solo dos de estas cosas pueden saltar. ¿Puedes decirme cuáles serán? Tienen razón. El juguete saltarín y el canguro saltarán. ¡Oh! Resolvieron mi acertijo. Ahora pueden pasar por mi puente. ¡Gracias! ¡Deberás hacer así! ¡Encontrar a mis primos! ¿Sus primos? ¿Dónde están sus primos, señor duende? Estaba jugando al escondite con mis cinco primos duendes. Pero no puedo encontrarlos por ninguna parte. Necesitamos ver un dibujo del vecindario del duende para encontrar a los primos. ¿Quién tiene un dibujo que pueda ayudarnos? ¡Mapita! ¡Yo, yo, yo! Observemos el dibujo de Mapita para buscar a los cinco duendes. Si ustedes ven un duende, digan ¡Duende! ¡Duende! El duende verde está bajando por el tobogán sosteniendo un cono del lado. ¡Duende! ¡Duende! Sí, miren, dos duendes están mimando a los animales en el corral. ¡Duende! Miren, el duende rosado está durmiendo una siesta en el nido gigante. Veamos cuántos duendes hemos encontrado. Uno, dos, tres, cuatro. Hay que encontrar cinco duendes y ya tenemos cuatro. Entonces, ¿cuántos duendes nos faltan por encontrar? ¡Uno! ¡Correcto! Miremos atentamente. ¿Ustedes ven al último duende? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Miren! El duende azul está dándose un baño de burbujas de lodo. ¡Encontramos a los cinco duendes! ¡Viva! ¡Nos encontraron! ¡Nos encontraron! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Encontraron a mis primos. Ahora pueden cruzar mi puente. Y Mapita, ese era un gran dibujo de mi vecindario. ¡Gracias! ¡Buena suerte con ese tesoro! ¡Hey! ¡Es el viejo duende gruñón! Soy el duende gruñón que vive bajo el puente. ¡Hey! Soy el duende gruñón que vive bajo el puente. ¿Quién está ahí? Si tú quieres cruzarlo, tú solo tienes que... Tú solo tienes que... Resolver mi acertijo. Nadie pasa por mi puente. Pero yo tengo que cruzar el puente. Es mi cumpleaños y tengo que llegar a mi fiesta. Nadie pasa por mi puente, a menos que resuelva mi acertijo. Si por mi puente quieres pasar mi acertijo, no podrás fallar. El cumpleaños en inglés debes cantar. ¿Oíste eso, Botas? Tenemos que resolver el acertijo del duende. ¿Nos ayudarán a resolver el acertijo del duende? ¡Genial! El acertijo dice así. Tengo un acertijo el cual no puedes fallar. La canción de cumpleaños en inglés puedes cantar como dice la canción de cumpleaños. ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Correcto! ¡Todos adoran esa canción! ¡Canten HAPPY BIRTHDAY con nosotros! ¡Canten HAPPY BIRTHDAY! ¡Canten HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Resolvieron mi acertijo! ¡Vamos, monito! ¡Tú y tu amiga pueden pasar por mi puente! ¡Sí! Oye, Dora, creo que este regalo nos está siguiendo. Quizás sea un regalo para mí. Oigan. Oigan. ¡Shh! No creo que eso sea solo un regalo. ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Shh! 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 No lo hará, zorro. Tratará de llevarse el ramo morado de Petunia. Necesitamos su ayuda para detener a Zorro. Tenemos que decir, Zorro, no te lo lleves. Dilo con nosotros. Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. ¡Oh, rayos! ¡Sí! ¡Detuvimos a Zorro! ¡Hey, Zorro! ¡Nos vemos en mi fiesta de bodas! ¡Muy bien! ¡Nos vemos luego! ¡Y miren! ¡Ahí están las campanas de bodas! ¡Llegamos a las campanas de bodas! ¡Disculpen! ¡Quiero pasar! ¡Casi! ¡Son demasiado grandes! Dora, ¿cómo vamos a pasar entre esas campanas? ¡De pasar hay una forma única! ¡Es ver cuántas veces hace ping en la música! ¡Ding, ding, ding, ding! ¡Ding, ding, ding, ding! Tenemos que contar cuántas veces tintinean las campanas. Cada vez que una campana suena, cuenten con sus dedos. ¡Levanten sus manos así para contar con sus dedos y... ¡Ding, ding, ding, ding! ¡Ding, ding, 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 ding! Ahora contemos cuántos dedos estamos levantando. ¡Contemos juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ocho! ¡Correcto! Las campanas sonaron ocho veces. ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Bing, ding, 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 ding! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Contemos! Soy el duete gruñón que vive bajo el puente. ¡Ey! Soy el duete gruñón que vive bajo el puente. ¿Quién está ahí? Si quieren pasar, lo único que tienen que hacer... Lo único que tienen que hacer... ¡Resolver mis acertijos! ¡Nadie pasa por mi puente! ¡Nadie, nadie, 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 nadie! Disculpe, señor duende. ¡Nadie! Pero... ¡Nadie! ¿A menos? ¡Oh, sí! ¡A menos! ¡Que resuelvan mis acertijos! Nos gustaría tratar de resolver sus acertijos. Por favor. Bueno, pueden intentarlo. ¡Sí! Está bien. Escuchen. Que crecen racimos y el sol lo hace madurar. Es amarillo y rico. ¿Lo pueden adivinar? ¡Ya sé! Es una ba... Sí, una banana. ¡No! ¿Una banana? Sabía que no podían resolver mis acertijos. Pero, señor duende, dijimos banana. ¿Lo hicieron? ¿Ella dijo banana? ¡Oh, eres muy buena! ¿Ya podemos pasar por el puente, señor duende? ¡Aún no! Ahora tengo un chiste de toc toc para el mono. Toc toc. ¿Quién es? Bananas. ¿Bananas qué? Lo siento, no te oigo. Tengo una banana en la oreja. ¡Qué tonto chiste de toc toc, señor duende! ¡Oh, gracias! Resolvieron todos mis acertijos. Así que pueden pasar por mi puente. ¿Y botas? Gracias por las bananas. ¡Viva! ¡Llegamos al puente del duende! ¡Soy el duende gruñón que vive bajo el puente! ¡Oigan! ¡Nadie pasa por mi puente! ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Pero, señor duende! ¡Nadie! Pero, pero tenemos que llegar a la colina sorpresa antes que el zorro. Para que Poppy reciba su gran regalo sorpresa. ¡Oh! Lo siento, pero nadie pasa por mi puente a menos que resuelva mi acertijo. Y creo que este te va a gustar, perrito lindo. Tengo un acertijo que debes resolver. ¿Mis mascotas tienen pelos o púas? ¡No lo sé! ¡Oh! Debemos ver si el señor duende tiene más mascotas con púas o peludas. ¡Pensemos un momento! ¿El puerco espín tiene púas o pelos? ¡Púas! ¡Correct! Busquemos todas las mascotas con púas. ¿Qué otras mascotas tienen púas? ¡Correcto! ¡La tortuga y el pez! ¿Estas mascotas tienen púas o peludas? ¡Pelos! ¡Very good! ¡Miren atentamente! Hay más mascotas con púas o con pelos. ¡Correcto! ¡Con pelos! ¡El duende tiene más mascotas con pelos! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Resolviste mi acertijo! ¡Buena suerte, perrito lindo! Espero que recibas esa sorpresa antes que el zorro llegue ahí. ¡Gracias, señor duende! Soy el duende gruñón que vive bajo el puente. ¡Ey! Soy el duende gruñón que vive bajo el puente. ¿Quién está ahí? Si quieren cruzar, solo tienen que hacer esto. Solo tienen que hacer esto. ¡Copiar mis sonidos! ¡Nadie cruza mi puente! ¡Nadie, nadie, nadie! A menos que puedan copiar los sonidos que yo haga exactamente. Tenemos que copiar los sonidos que haga el duende para poder cruzar el puente. Podemos hacerlo. Apuesto a que en mi carrito hay algo que pueda ayudarnos. A menos, somos muy buenos copiando sonidos. Ahora escuchar con cuidado. Tienen que copiar este sonido exactamente. ¿Cuál suena igual que la campanilla del duende? ¿Cuál suena igual que la campanilla del duende? No está mal, pero traten de copiar este sonido. ¿Cuál suena igual que la corneta del duende? ¿Cuál suena igual que la corneta del duende? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ustedes son buenos! Pero aquí tienen uno difícil, así que escuchen con cuidado. ¿Cuál suena igual que la corneta del duende? ¡Correcto! La oreja del conejo suena igual que Luca y Lele del duende. ¡Escucharon bien! ¡Lo lograron! ¡Copiaron todos mis sonidos! Ahora los dejaré cruzar mi puente. ¡Gracias, señor duende! ¡Sí, muchas gracias! ¿Quién habría pensado que este lindo conejito podría hacer un sonido tan raro? Puede quedárselo, señor duende. ¿De veras? Nunca me habían regalado un conejito con una sola oreja. ¡Gracias! ¡Por nada! ¡Señor duende! ¡Lo sacaremos de ese hoyo! Oh, gracias, pero... ¡Oh! Oiga, realmente está atorado en ese hoyo, señor duende. Este es un hoyo mágico. Tienen que decir una rima especial para romper su hechizo para que pueda salir. Oh, oh, ¿cuál es la rima, señor duende? Yo no sé la rima. Está en mi libro de rimas, pero no puedo encontrarlo. Oh, ¿por qué no puedo encontrarlo? ¿Por qué estoy atorado en este hoyo, botas? Oh, cierto. Pero yo no veo su libro de rimas, señor duende. ¿Ustedes ven el libro? Sí, ahí está. ¡Lo tengo! Aquí tiene, señor duende. Oh, gracias. Libro de rimas. Libro de rimas. Necesito ver... La rima mágica y libre seré. Miren, el libro nos está mostrando la rima mágica. Estos son tomates. ¿Y qué es esto? ¿Y estas qué son? ¿Y estas qué son? ¡Abejas! Correcto. Para sacar al duende del hoyo, digan la rima mágica. Tomates y queso, papas, abejas y amor. Y no olviden siempre decir por favor. ¡Por favor! La rima mágica está funcionando. Digamos la rima juntos. Tomates y queso, papas, abejas y amor. ¡Y no olviden siempre decir por favor! ¡Por favor! Una vez más, aún más alto. Tomates y queso, papas, abejas y amor. Y no olviden siempre decir por favor. ¡Por favor! Mira, el puente del duende. Soy el duende gruñón que vive bajo el puente. ¡Ey! No pueden pasar por mi puente a menos que me hagan reír. ¿Cómo haremos que el viejo duende gruñón se ría para que podamos pasar por su puente? Apuesto a que podemos hacer reír al duende haciéndole morisquetas súper graciosas. Pero vamos a necesitar su ayuda. ¿Pueden hacer una morisqueta súper graciosa? ¡Hagan una morisqueta así! ¡Esa es una buena morisqueta graciosa! ¡Ahora hagamos el baile súper gracioso! ¡Refuercan sus cuerpos y hagan un baile súper gracioso! ¡Baile gracioso! ¡Baile gracioso! ¡Baile gracioso! ¡Ustedes son realmente buenos haciendo morisquetas y bailes graciosos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me hicieron reír! Así que ahora pueden cruzar mi puente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos vemos en la party! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Auxilio! ¡Vaya! ¡Esos son los pies del viejo duende gruñón! ¿Qué estás haciendo en el pozo, señor duende? Se me cayó la llave del puente en el pozo y quedé atrapado tratando de recuperarla. Podemos ayudarlo. ¡Espere un momento! ¡No iré a ninguna parte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Hace cosquillas! ¡Ahora voy a sacarlo de ahí! ¡Oh! ¿Está bien, señor duende? ¡Estoy bien! ¡Gracias por sacarme del pozo! Señor duende, tenemos que cruzar su puente. Potas quedó atrapado en un barril y cayó al río grande. Oh, no es divertido quedar atrapado. Bueno, quiero ayudar a tu amigo Mono, pero no puedo bajar el puente sin mi llave. Supongo que tendré que volver a bajar. ¡Espera, señor duende! No quiero que vuelva a quedar atrapado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué idea, Doggy! Doggy es muy valiente. Y lo bastante pequeño para caber en el pozo, él puede bajar a buscar la llave. ¡Chico, eres un cachorrito muy valiente! Necesitamos encontrar la llave del señor duende. ¿Ustedes ven la llave? ¿En qué número está? ¡Seis! ¡Correcto! ¿En qué número está Doggy? ¡En el nueve! ¡Correct! Para checar a la llave en el seis, él tiene que subir o bajar. ¡Bajar! ¡Very good! ¡Done, Doggy! ¡Oh, oh, oh! ¿En qué número está Doggy ahora? ¡Correcto! ¡En el tres! Para checar a la llave, él necesita subir o bajar. ¡Subir! ¡Sí! ¡Up, Doggy! ¿En qué número está Doggy ahora? ¡Seis! ¿Doggy tomó la llave? ¡Fantástico! ¡Eres valiente y listo también, cachorrito! ¡Vayamos a bajar mi puente! ¡Wow, wow! ¡You have the key! ¡Nice! Ahora esto es un poco complicado. Tengo que ponerla así y luego girarla, girarla y girarla. ¿Puedo ayudarlo, señor duende? No, no, yo puedo. ¡Vamos! ¡Y! ¡Fusionó! ¡Viva! ¡Ahora pueden ir a rescatar a su amigo Mono! ¡Thanks, señor duende! ¡Aguau! ¡Come on, Dora! Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¡Ey! Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¿Quién anda ahí? Si tú quieres cruzarlo Tú solo tienes que Tú solo tienes que Tú solo tienes que Resolver mi acertijo Si por mi puente quieren pasar Mi acertijo no podrán fallar Nunca lo resolverán Este es uno de mis acertijos más difíciles Para cortar y atravesar ¿Un par de qué tendrán que usar? ¿Oíste eso, botas? Tenemos que resolver el acertijo del duende ¿Nos ayudarán a resolver el acertijo del duende? ¡Genial! El acertijo dice así Este es uno de mis acertijos más difíciles Para cortar y atravesar ¿Un par de qué tendrán que usar? ¡Tijeras! ¡Oh! ¡Tienen razón! ¡Tijeras! ¡Necesitamos un par de tijeras! Dora ¿Dónde encontraremos un par de tijeras? Nunca encontrarán un par de tijeras ¡Nunca encontrarán un par de tijeras! ¿Saben dónde podemos encontrar un par de tijeras? ¡En mi mochila! ¡Digan mochila! ¡Quick! Dora necesita un par de tijeras Para cortar y atravesar la red ¿Pueden encontrar un par de tijeras? ¡Las encontraron! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Delicious! ¡Gracias por encontrar un par de tijeras! Necesito que me ayuden a cortar y atravesar la red ¿Pueden hacer tijeras con sus dedos? ¡Genial! ¡Hagan tijeras con sus dedos y... ¡Corten, corten, corten! ¡Corten, corten, 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 corten! ¡Cortaron bien! ¡Sí! ¡Oh! ¡Cortaron la red! ¡Pero un día los confundiré! ¡Inventaré un super acertijo! ¡Nunca lo resolverán! ¡Nunca lo resolverán! ¡Nunca lo resolverán! ¡Goodbye, señor duende! ¡Llegamos al puente del duende! ¿Ustedes ven al duende gruñón? ¡Sí, ahí está! ¡En pijamas! Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¡Hey! Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¿Quién está allí? Si tú quieres pasarlo Esto deberás hacer Esto deberás hacer Resolver mi acertijo Nadie pasa por mi puente Si no, resuelve mi acertijo Pero tenemos que pasar por el puente Para despertar al sol No te preocupes, Calle Rojo Podemos resolver este acertijo ¿Nos ayudarán a resolver el acertijo Del duende gruñón? ¡Genial! Este es mi acertijo Es difícil De resolver acertijos Estamos orgullosos ¿Cuántos de estos elementos Son muy ruidosos? Tenemos que encontrar Todas las cosas ruidosas ¿Un tambor puede hacer mucho ruido? ¡Correcto! ¿Un camión de bomberos hace mucho ruido? ¡Sí! ¿Una pluma puede hacer mucho ruido? Una pluma es silenciosa ¿Una radio puede hacer mucho ruido? ¡Sí! ¿Cuántas cosas ruidosas encontramos? ¡Una, dos, tres! ¡Tres cosas ruidosas! ¡Y bien! ¿Cuántas cosas ruidosas encontraron? ¡No los oigo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Correcto! ¡Son muy buenos resolviendo acertijos! ¡Ahora pueden pasar por mi puente! ¡Sí! ¡Buena suerte despertando al sol! ¡Es el puente del duende! ¡Y aquí viene el duende! ¿Qué es esto? ¿Un desfile? Viejo duende gruñón ¿Podemos pasar por tu puente? ¡No! No pueden pasar por mi puente A menos Que solucionen mi adivinanza Y apuesto que no pueden Porque tienen que contar muy rápido ¿Pueden contar muy rápido? ¡Bien! Aquí está mi adivinanza Dime, dime, dime Por favor ¿Cuántos agujeros hay en este queso? Y mejor responden rápido Porque este ratón Se va a comer todo el queso ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido! Tenemos que adivinar ¿Cuántos agujeros hay en este queso? ¡Cuenten conmigo! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis ¡Dieciséis agujeros! ¿Cuántos agujeros había en el queso? ¡No los oigo! Dieciséis Muy bien Contaron bien Disculpen Muy bien Pueden pasar por mi puente ¡Sí! ¡Vamos a la máquina reparadora! ¿A la máquina reparadora? ¡Oh, Dora! ¿Puedo ir con ustedes a la máquina reparadora súper fenomenal? Pasa algo malo con mis pantalones morados ¡Oh, oh! Creo que tenemos otro agujero ¿Ven otro agujero? ¡Correcto! Hay otro agujero en el pantalón morado del viejo duende gruñón ¡Venga, señor duende! Llevaremos su pantalón a la máquina reparadora súper fenomenal Y quedará como nuevo ¡Oh, muy bien! ¡Oh, oh! Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¡Ey! Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¿Quién va? Si tú quieres cruzarlo Tienes que hacer así Tienes que hacer así Disculpe, señor duende ¿Pero podemos pasar por su puente? Nadie pasa por mi puente Nadie, nadie, nadie Pero tenemos que pasar por el puente Sí, tenemos que llegar al juego para que pueda batear por primera vez en mi vida Nadie pasa por mi puente A menos Que pueda atrapar todas las pelotas que lance ¿Pelotas? Me encanta lanzar pelotas El béisbol es genial Pero si quieren pasar por el puente Tienen que atrapar ocho Tenemos que atrapar ocho pelotas Puedo hacerlo Soy muy buen receptor Tenemos que ayudar a Botas a atrapar las ocho pelotas ¡Ey, Bolls! Si ven una pelota Digan Boll ¡Ey, Bolls! ¡Ey, Bolls! ¡Ey, Bolls! ¡Bolls! Levanten sus manos en el aire y atrapen la pelota ¡Atrápenla, atrápenla! ¡La atraparon! ¡Muy bien! Contemos a ver si atrapamos las ocho Polls Cuenten conmigo en inglés One, two, three, four, five, six, seven, eight ¡Muy bien! Atrapamos, ¡Ey, Bolls! ¡Ocho pelotas! ¡Sí! Sí, son muy buenos para atrapar Pueden pasar por mi puente Soy el viejo duende gruñón Así me llamo yo Pero les deseo buena suerte En su juego de béisbol El duende gruñón se va a casar Todos sus amigos quieren festejar Me pregunto qué me regalarán Los anillos vamos a buscar ¡Ey, miren el gato bailarín! ¿Qué tiene en la mano? ¡Un sombrero, sí! ¡Lo tiene en la cabeza! ¡No lo usa cualquiera! ¡Tiene un nombre gracioso! ¡Chistera! El duende gruñón se va a casar Todos sus amigos quieren festejar Algunas cosas nos traerán Los anillos vamos a buscar ¡Miren los conejos como corren y saltan! ¿Están sujetando? ¡Una corbata de lazo, sí! Es un lazo que ata Si no se desata Así es como el lazo Se hace corbata El duende gruñón se va a casar Todos sus amigos quieren festejar Algunas cosas nos traerán Y los anillos vamos a buscar Esos pájaros carpinteros No dejan de alborotar ¿Qué nos traen? Sí, es un frac Te mantiene abrigado sin que sientas calor Algo elegante como esto te hace ver mejor El duende gruñón se va a casar Todos sus amigos quieren festejar Nos quiero regalos para celebrar Que los duendes se casarán ¡Muy bien! Y miren, ahí está el jardín florido ¡Vamos, vamos! ¡Necesito mis anillos! ¡Cabón! Llegamos al jardín florido Todos tenemos algo que nos hace felices ¡Yo no! ¡Ese parece el viejo duende gruñón! ¿Ustedes ven al viejo duende gruñón? ¡Sí, allí está! ¡Está en gruñón! Yo soy el viejo duende gruñón Y nada me hace feliz ¡Nada, nada, nada! ¿Nada? Bien Si hay una cosa que me hace feliz Una petunia bebé púrpura Los fuegos artificiales Y los caballos voladores Bien, señor duende Hay muchas cosas que lo hacen feliz ¿Qué tal si encontramos todas esas cosas? Si encontraran todas esas cosas Estaría tan feliz Que haría mi danza de la felicidad Eso es lo que haría Haría mi danza de la felicidad Quiero ver que el duende Haga su danza de la felicidad Pero ¿dónde podemos encontrar Todas las cosas que lo hacen feliz? ¿A quién le pedimos ayuda Cuando no sabemos a dónde ir? A Mapa ¡A Mapa, correcto! ¿Quieren revisar a Mapa Para que podamos encontrar Todas las cosas Que harán feliz al viejo duende gruñón? Tienen que decir Mapa Si a un lugar quieren llegar A mí deben consultar Soy el Mapa Soy el Mapa, soy el Mapa Yo los puedo ayudar A los sitios encontrar Soy el Mapa Soy el Mapa, 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 soy el Mapa Tora y Botas necesitan mi ayuda Eso me hace tan feliz Quieren encontrar todas las cosas Que hacen feliz al duende Para que él pueda hacer Su danza de la felicidad Bien, yo sé Dónde pueden encontrar Todas esas cosas En el Parque de Juegos Para llegar al Parque de Juegos Primero deben pasar Sobre la Gran Colina Roja Luego cruzar El Lago de Peces Y así es como llegan al Parque de Juegos Así que díganle a Dora Colina Lago Parque de Juegos Repitan conmigo Colina Lago Parque de Juegos Colina Lago Parque de Juegos Colina Lago Parque de Juegos ¿Dónde podemos encontrar Todas las cosas Que hacen feliz al viejo duende gruñón? Colina Lago Parque de Juegos El Puente del Duende ¡Vamos! ¡Alto! Soy el fenegruñón Que vive bajo el puente ¡Ey! ¿No tan rápido? Voy a hacer mi puente extra difícil Para que no lo crucen ustedes hoy ¡Y no tienen mucho tiempo! ¡Oh no! ¿Ahora qué haremos? Si ustedes saben de números El puente se puede arreglar Primero encuentran la liana número dos Y luego la cuatro Y luego la seis Alguien tiene que balancearse Y agarrar las lianas número dos Número cuatro Y número seis ¿Quién en nuestro equipo? Es realmente bueno para balancearse en lianas ¡Botas! ¡Botas! ¡Botas el mono! ¡Correcto! ¡Vamos a aclamar a botas! ¡Digan botas! ¡Botas! 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 ¿Te ayudó? Seguro Isa Tú eres muy buena con los números Vamos a aclamar a Isa Digan ¡Isa! 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 Tenemos que ayudar a Botas A encontrar las lianas correctas Primero tenemos que encontrar La liana número dos ¿Cuál es la liana número dos? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Cielos! Muy bien Ahora tenemos que encontrar La liana número cuatro ¿Cuál es la liana número cuatro? ¡Sí! ¡Ahí está! Ahora tenemos que encontrar La liana número seis ¡La tengo! ¡Rápido! ¿Cuál es la liana número seis? ¡La encontraron! ¡Buen trabajo! ¡Woo! Estuvo cerca ¡Gracias! ¡Reparamos el puente! ¡Reparamos el puente! ¡Andaré! ¡Muy bien! ¡Se balancearon muy bien! ¡Chispas! Lograron pasar mi puente extra difícil ¡Qué equipo! ¡Buena suerte en todo el camino Hasta el final de la super carrera aventura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es el duende del duende! Espero que no nos encontremos Con el viejo duende gruñón Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¡Hey! Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¿Quién está ahí? Si tú quieres cruzarlo Tú solo tienes que Tú solo tienes que Resolver mi acertijo Buenas noches, señor duende ¿Podemos cruzar su puente? Nadie cruza mi puente Nadie, 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 nadie Pero necesitamos cruzarlo Tenemos que llevar a Estrellita a casa Para que todos puedan pedir su deseo Si por mi puente quieres pasar Mi acertijo No podrás fallar Estrellita Estrellita Puedes verlas brillar Sin parar Ni titubear ¿Cuántas estrellas Puedes observar? ¿Nos ayudarán a resolver El acertijo del duende? Genial El acertijo dice así Estrellita Estrellita Puedes verlas brillar Sin parar Ni titubear ¿Cuántas estrellas Puedes observar? Tenemos que contar Tenemos que contar las estrellas Cuenten con nosotros Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez estrellas Olvidaron Olvidaron una estrella Olvidaron una estrella Y es la más brillante De todas ¿Cuál estrella Olvidamos? Oigan, sí Olvidaron Contarme a mí Ups Contemos de nuevo Cuenten con nosotros Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Once! ¡Once! ¡Once estrellas podemos observar! ¡Resolvimos el acertijo! ¡Ganaron! ¡Oh, está bien! ¡Crucen mi puente! ¡Oh, hecho siempre! ¡Un día los atraparé! Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¡Hey! Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¿Quién es? Si ustedes quieren pasar Solo esto debe nacer Solo esto debe nacer ¡He aquí mi acertijo! Si por mi puente quieren cruzar Mi acertijo No podrán fallar ¡Me encantan los acertijos! Apuesto que podemos resolver el suyo, señor duende Ya veremos Escuchen con atención ¿Qué hace Jijo? Jijo Tiene dos colas Y ocho piernas ¿Qué hace Jijo? Jijo Tiene dos colas Y ocho piernas ¡Uuuh! Ese acertijo es difícil Vamos a pensar Primero tenemos que descubrir ¿Qué hace Jijo? Jijo Sabemos que Mr. Donkey hace Jijo Jijo Pero solo tiene una cola ¿Quién tiene otra cola? Sí, yo también tengo una cola Mr. Donkey hace Jijo 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 Y juntos Tenemos dos colas Pero el acertijo dice que necesitamos ocho piernas ¿Cuántas piernas tenemos entre los dos? Contemos todas las piernas Contemos todas las piernas Cuenten conmigo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis piernas Solo tenemos seis piernas Pero el acertijo dice ocho piernas ¿Cuántas piernas más necesitamos? Dos más ¡Exacto! ¿Quién más tiene dos piernas? ¡Yo! Contemos todas las piernas Cuenten conmigo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho En conjunto tenemos ocho piernas Entonces, ¿qué hace? Jijo Jijo Tiene dos colas Y ocho piernas ¡Nosotros! Nosotros tres juntos Un burro Un mono Y dora No puedo creerlo Resolvieron mi acertijo Ya pueden atravesar mi puente Pero la próxima vez les ganaré Ese mono es muy listo ¡Llámame, señor acertijo! ¡Miren! Llegamos al puente del duende Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¡Hey! Señor duende Tenemos mucha prisa Para llevar a Rainbow A la montaña lluviosa Para que pueda brillar en el cielo ¿Podemos pasar por su puente? ¡Seguro! ¡Si pueden repararlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Solo hay una manera de reparar mi puente Espero que sepan muy bien los colores Tenemos que colocar las piezas Con los colores correctos en el puente ¡Miren! Es un patrón Green, green, blue, blue Green, green, blue, blue Díganlo con nosotros ¡Green, green, green, blue, blue! Green, green, blue, blue Green, green, blue ¿Qué color viene? ¡Blue! ¡Correcto! Reparamos el puente ¡Así se hace! ¡Son buenos con los patrones! ¡Wow! Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¡Wow! Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¡Oh! Si tú quieres cruzarlo Deberás hacer así ¡Oh! Deberás hacer así ¡Wow! ¡Resolver mi acertijo! ¡A mis lindos perritos Les encanta viajar en parejas ¿Pueden ustedes unirlos Que tengan el mismo pelo? ¡Oh! Tenemos que unir los perritos Para que el duende Nos deje cruzar su puente ¡Ayúdennos a unir a los perritos! ¿Qué forma tiene el pelo del perrito? ¡Correcto! ¡Tiene forma de cuadrado! ¿Con qué perrito puede ir? ¡Sí! ¡Ese! ¿Qué forma tiene el pelo de este perrito? ¿Qué forma tiene el pelo de este perrito? ¡Cierto! ¡Tiene forma de triángulo! ¿Con qué perrito encaja? ¡Sí! ¡Con ese! ¡Cielos! ¡Miren el pelo de ese perrito! ¿Qué forma tiene, Dora? Esta forma tiene cinco lados Es un pentágono ¿Con qué perrito concuerda? ¡Yes! ¡Dad Dog! Y estos dos últimos perritos Son iguales, Dora ¡Sí! ¿Qué forma tienen? ¡Claro! ¡Tienen forma de círculos! ¡Bien hecho! ¡Unieron mis perritos! ¡Ahora ya pueden cruzar mi... ¡Oh! ¡Oh! ¡Debo cortar mi barba! Dora, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¡Eso creo, Botas! ¡Puedes venir con nosotros a ver a The Barber, señor duende! ¡Él puede cortarte la barba! ¡Sí! ¡Esa es una gran idea! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Vamos! Soy el duende gruñón Que vive bajo el puente ¡Oigan! Y ustedes no pueden pasar por mi puente ¡A menos que batan palmas al ritmo de la salsa! ¡Batir palmas al ritmo de la salsa! ¿Cómo vamos a hacer eso, Dora? ¡B-B-Bongo! Si tú tocas el ritmo de salsa, todos podremos acompañarte con las palmas ¡Oh! Yo sé el ritmo de salsa ¡Well, play your music! ¡Lo está haciendo! ¡Lo está haciendo! El ritmo de la salsa va así ¡Un, dos, tres, un, dos! ¡Un, dos, tres, un, dos! ¡Batan sus palmas con nosotros! ¡Un, dos, tres, un, dos! ¡Un, dos, tres, un, dos! ¡Un, dos, tres, un, dos! No está mal Pero, ¿pueden llevar el ritmo de la salsa más rápido? ¡Claro que podemos! ¡Háganlo más rápido! ¡Un, dos, tres, un, dos! ¡Un, dos, tres, un, dos! ¡Un, dos, tres, un, dos! ¡Sí! Apuesto que no pueden hacerlo súper rápido ¡Podemos hacerlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Batan sus palmas súper rápido! ¡Un, dos, tres, un, dos! ¡Un, dos, tres, un, dos! ¡Un, dos, tres, un, dos! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Great! Son realmente buenos llevando el ritmo Y tú eres un músico muy talentoso, Bebé Bongo ¡Thanks! ¿Ya podemos cruzar su puente, señor duende? Yo realmente quiero llegar al gran show musical ¿Vas a tocar en el gran show musical, Bebé Bongo? ¡Sí! Bueno, te veré allá ¡Gran pollo rojo! ¿Dónde está el viejo duende gruñón? ¡Aquí estoy! Y ustedes no pueden pasar sobre mi puente A menos Que su peso sea menor que el de Un gran papá elefante Yo no sé si somos más livianos que un gran papá elefante Podríamos ser más pesados Pues es mejor que pese menos O el puente se romperá Debemos averiguar Si todos los pollos son más livianos que el gran papá elefante Necesitamos que los pollitos y el elefante se suban a la balanza Para averiguar si los pollitos son más pesados o más livianos ¡Vean la balanza! El que recorra todo el camino hasta abajo es más pesado ¿Quién bajó? ¡Los pollos! Eso significa que son más pesados Y no podemos pasar sobre el puente Pero queremos ir al circo ¡Liz! ¡Cloc-cloc! Tenemos que cruzar el puente Realmente queremos ir al circo ¡Espera! No te bajes de la balanza, gran pollo rojo Sí Averigüemos si el gran pollo rojo solo es más liviano que el elefante Observen la balanza mientras los pollitos saltan afuera Ahora el que recorra todo el camino hasta abajo será el más pesado ¡Vamos pollitos! Salten aquí abajo y los atrapamos ¡Viva! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Viva, viva, viva! ¡Sí! ¿Quién es más pesado? ¡El elefante! Eso significa que el gran pollo rojo es más liviano que el elefante, así que... Ahora pueden pasar sobre mi puente ¡Viva, viva! ¡Ahora iremos al circo! ¡Sí! ¡Yo quiero ir! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el circo! ¡See you later! ¡Cuidado con los árboles, Dora! ¡Rápido! ¡Tenemos que detener los caballos! ¡Digan, stop horses! ¡Más alto! ¡Stop horses! ¡Así se hace, Dora! ¡Sí! ¡Gracias por ayudar a mi petunia! ¿Estás bien, mi petunia? ¡Sí, gruñoncito! ¡Gracias a Dora! ¡Y gracias a Botas! ¡Mira, petunia! ¡Aquí está tu ramo morado para la fiesta de bodas! ¡So beautiful! ¡Gracias! Petunia, tengo los anillos, ¡tengo los anillos! ¡Ahora podemos casarnos! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Podremos ir en el carruaje a la fiesta! ¡Sí, Botas! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Estamos aquí! ¡Empieza la fiesta! ¡Qué pareja tan bonita! ¡Todos a sus lugares! ¡Ahora que los duendes están aquí, es hora de que comience la boda! Cuando el amor de dos duendes es sincero, es hora de que digan si quiero. Para poner en su dedo, cada uno debe llevar un bonito anillo que no deje de brillar. ¿Quién tiene los anillos? ¿Quién tiene los anillos? ¡Dora! ¡Correcto! ¡Sí! 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 ¡Los duendes se casaron! ¡Ah! 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 ¡Congratulations! ¡Puedes decir congratulations! ¡Congratulations! 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 ¡Very good! ¡Repitan conmigo! ¡Congratulations! ¡Más alto! ¡Congratulations! ¡Más alto! ¡Congratulations! ¡Más alto! ¡Congratulations! ¡Hurra! ¡Estamos nadando en el aire! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Oye, Dora. Creo que Al tiene hambre. Quizás haya un cartel que nos diga dónde está la comida. ¿Ven un dibujo de comida en alguna de estas puertas? ¡Sí! ¡Allí! ¡Es un dibujo de una manzana! ¡Esta debe ser la puerta de la comida! ¡Wow! ¡Comida! ¿Pueden encontrar una naranja para Pinky? ¿Pueden encontrar las salchichas voladoras? ¡Oh! ¿Pueden encontrar las galletas espaciales? ¡Oh! 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 Tenemos que nadar por el espacio hasta las galletas. ¿Nos ayudarán a nadar por el espacio hasta las galletas? Genial. Coloquen los brazos delante de ustedes y... Naden, 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 naden. ¡Las atrapamos! ¡Nadaron bien! Ricas galletas espaciales. ¡Ricas, ricas! ¿Qué fue eso? ¡Es un cometa! ¡Wow! Ojalá pudiéramos viajar en ese cometa. Los cometas van muy rápido. ¡Gran idea! Podemos usar nuestro trapa cometas para atrapar el cometa y así nuestro viaje será verdaderamente rápido. Necesitamos su ayuda para atrapar el cometa. ¿Nos ayudarán a atrapar el cometa? ¡Genial! Levanten su mano así y tomen el cometa. ¡Tómenlo! 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 ¡Lo atraparon! ¡Sí! ¡Atrapamos al cometa! ¡Ahora sí haremos un viaje muy rápido! ¡Wiii! Miren un duende corredor, su carrera ha terminado. Y a su auto le falta algo. ¿Es una cáscara de banana? ¡O una rueda se ha escapado! ¡Así es! Le falta una rueda. ¡Oh, miren! Un duende marinero con un caracol. ¡Y le falta algo a su bote! ¡Una gran vela blanca! ¡O un balde y una pala! ¡Así es! Necesita una vela. El tren no puede marchar. ¡Vengan a ayudar! ¿Qué le falta al Chuchu? ¿Es la caracola? ¿O la campana será? ¡Sí! ¡Una campana! Viajando por Duendelandia. Hicimos muchos amigos. Ayudamos a unos duendes. Nos llevaron al camino. ¡Sí! ¡Llegamos al Tazón de Serial Gigante! ¡Oh, Dora! Nunca había visto un tazón de cereal tan grande. ¡Yo tampoco, Botas! ¿Cómo vamos a cruzar hasta el otro lado? Para cruzar, deben responder. Mi rima completa ni sabrán qué hacer. ¡Tenemos que completar la rima del ave! Para ayudar al duende, deben llegar a la orilla. Como Remo no tienen, pueden usar una... ¡Cucharilla! ¿Con qué pueden remar? Con una cucharilla. Correcto. ¡Squeak! Son geniales rimando. ¡Tenemos que remar para cruzar el tazón! Rema, rema, rema en la fresa. ¿Rema, rema, rema en la fresa? Esa es muy buena, Dora. ¡Ayúdenos a cruzar el tazón! ¡Pongan sus manos al frente! ¡Tomen la cucharilla y prepárense para remar! ¡Ahora, canten con nosotros! Rema, rema, rema en la fresa por el gran tazón. Rema, rema para llegar con el duende gruñón. ¡Ya casi llegamos! Remen rápido. Rema, rema, rema en la fresa por el gran tazón. Rema, rema para llegar con el duende gruñón. ¡Muy bien! ¡Gracias por ayudarnos a remar! ¡Muy bien! ¡Gracias por ayudarnos a remar! Prepárense para volver a casa. ¡Oh no! ¡La Witch! Me aseguraré de que nunca más vuelvas a usar ese Cristal de los Deseos. ¡Oh no! ¡Mi Cristal de los Deseos! ¡La Witch rompió el Cristal de los Deseos! ¡Ahora nunca funcionará! El Cristal de los Deseos perdió su poder. ¿Eso significa que no podemos ir a casa? ¡No lo sé, Botas! ¡Wait! Puede que haya una forma de que el Cristal vuelva a funcionar. ¿Cuál es? Vas a necesitar de todos tus amigos, Dora. ¿Mis amigos? ¡Yes! El amor de los amigos puede ser muy poderoso. Cuando pidas tu deseo, cierra los ojos y piensa en todos los amigos que has ayudado y te han ayudado a ti. ¿Funcionará realmente? Si tú y todos tus amigos lo desean fuertemente. Solo di, deseo volver a casa. Deseo volver a casa. Deseo volver a casa. Deseo volver a casa. Dora, está funcionando. Deseo que Dora vuelva a casa. 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 El cristal necesita más energía. Está faltando un amigo ¡Oh! ¿Qué amigo podría ser, Dora? ¿Qué amigo podría ser? Yo sé quién es, Botas ¡Eres tú! No hay nadie que me haya ayudado más en mis aventuras que tú ¡Ahora necesito tu ayuda más que nunca! Para desearme de vuelta en casa a ti ¡Deseo que Dora vuelva a casa! ¡Dilo con nosotros! ¡Deseo que Dora vuelva a casa! ¡Ya llegaron! ¡They're back! ¡Happy birthday! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Dora! ¡Bienvenida a casa! ¡Feliz cumpleaños, Dora! Ahora vamos a reparar la bota de botas. ¡Mi bota, mi bota! Espero que esto funcione. ¿De qué color es la bota de botas? Rojo. Correcto. Red. ¿Dónde está el botón que es red? ¡Muy agujero! ¡Mira, Dora! ¡Está tan roja y brillante! ¡Quedó como nueva! ¡Quedó como nueva! ¡Mi bota está arreglada! ¡Mi bota está arreglada! ¡Gracias! ¡De nada, botas! ¡Sí! Bueno, ¿lo hemos reparado todo? Aún no. Yo tengo un agujero aquí en mi mapa. ¡Oh, no! ¿También tienes un agujero, mapa? Mapa es blanco. White. ¿Dónde está el botón que es white? ¡Está arreglado! ¡Gracias! ¡You're welcome! ¡Sí! ¡Sí! El pantalón del duende está arreglado. El bota de Benny está arreglado. El neumático de Tico está arreglado. El mapa de mapa está arreglado. Y la bota de botas está arreglada. ¡Todo está arreglado! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Un agujero en mi bota. ¡Mis pantalones! En mi bote. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! El gorro todo se llevó. Y Tico todo lo salvó diciendo... ¡Apapo! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! La máquina reparadora todo arregló. ¡No podíamos hacerlo sin tu ayuda! ¡Sí! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Woo! ¡Wow! ¡Miren! ¡Bebé Winky nos está haciendo flotar! ¡Esto es súper genial! Ayudemos a Bebé Winky a ir más arriba. En español decimos... ¡Más arriba! En inglés decimos... ¡Higher! ¡Digan... ¡Higher! ¿Estamos lo bastante alto? ¡No! ¿Qué decimos? ¡Correct! ¡Higher! ¡Sí! ¡Llegamos a la cima de la montaña más alta! ¡Habla muy bien en inglés! ¡Ah, mamá! ¡Ah, Winky! ¡Bebé Winky! ¡Thank you, mamá! ¡Thank you, botas! ¡You're welcome! ¡La familia de Bebé Winky está muy feliz de verlo! ¡La nave espacial está lista para partir! ¡Uh! ¡Hogar, hogar! ¡Planeta morado! ¡Mira la pantalla de Bebé Winky se está iluminando otra vez! ¡Adivina lo que quiere Bebé Winky! ¡Sí, un abrazo! ¡Un gran abrazo! ¡Abracémonos todos! ¡Pon tus brazos alrededor de tu cuerpo y... ¡Abraza! 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 ¡Gran abrazo! ¡Oh! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡La nave espacial está lista para el lanzamiento! ¡Vamos a tener que contar hacia atrás desde cinco! ¡Empiecen con cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lanzamiento! ¡Viva! ¡Bebé Winky se va a casa! ¡Adiós, Bebé Winky! ¡Llevemos a Flinky, Inky, Plinky, Dinky y al de regreso a su hogar! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Se terminó la batería! ¡Oh, oh, oh! Necesitamos colocarle una batería nueva. ¡Batería, Batería, Batería! Van a salir para colocar una batería nueva. ¡Ese parece el sonido que hace Zorro! ¡Ese zorro tramposo querrá llevarse nuestra batería! ¡Pero espera un minuto! ¡Es imposible que Zorro esté en el espacio exterior! ¿O sí? ¿Ustedes ven a Zorro? ¡Sí, ahí está! ¡Tenemos que decir, Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Oh, rayos! ¡Sí! ¡Zorro está regresando a la Tierra! ¡Gracias por ayudarnos a detener a Zorro! ¡Ahora sí estamos listos para llevar a Flinky, Inky, Plinky, Dinky y al de regreso Zocar! ¡Hogar, hogar! ¡Hogar, hogar! ¡Aquí vamos! ¡Cielos! ¡Todo es púrpura! ¡Hogar, hogar! ¡Planeta púrpura, planeta púrpura! ¡Planeta púrpura, planeta púrpura! ¡Vamos, botas! ¡Tenemos que llevar a estas criaturas a su hogar! ¡Guau! ¡Es como si estuviéramos flotando! ¡Cielos! ¡El planeta púrpura es fabuloso! ¿Dónde está su hogar? ¡Hogar, hogar, hogar! ¿Ven el hogar de las criaturitas? ¡Sí, allí está! ¡Hogar, hogar! ¡Vamos! ¡Sí, hogar, hogar! ¡Este puente se ve muy familiar! ¡Ja! ¡Bú! ¡Nadie cruza mi puente! ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Pero, señor Duende! ¡Nadie! ¡Pero, señor Duende! ¡Tenemos que llevar a Monstruito al desfile de Halloween! ¿Para qué elija un disfraz de Halloween? ¡Ah! ¡Tienes que usar un disfraz en Halloween, Monstruito! ¡Pero las reglas son las reglas! ¡Nadie cruza mi puente a menos! ¿Sí? ¡A menos que resuelva mi acertijo! ¿Esto te gustará, Monstruito? ¡Va por el circo! ¡Y todos sonríen a su paso! ¡Tiene nariz roja y grandes zapatos! ¡Él es...! ¡Payaso, sí! ¡Me encanta su disfraz de payaso, señor Duende! ¡Gracias! ¡Lo hice yo mismo! ¡No tan rápido! ¡Tengo otro acertijo para ustedes! ¡Petunia! ¡Hola, Petunia! ¡Aquí hay otro acertijo! ¡Quién usa corona y su vestido al suelo besa! ¡Vive en un castillo y es...! ¡Una princesa! ¡Sí! ¡Qué lindo disfraz de princesa, Petunia! ¡Monstruito, eres muy bueno con los acertijos! ¡Ahora, elige tú mismo un disfraz! ¡Eres muy listo! ¡Feliz Halloween! ¡Mira, Dora! ¡Esas duendes están jugando fútbol! ¡Y son realmente buenas! ¡Sin duda lo son, Botas! ¡Fuertes deben ser! ¡Rápidos para ganar! ¡Tres goles a ser! ¡Para poder pasar! ¡Kick the ball! ¡Kick the ball! ¿Qué están diciendo, Dora? ¡Las duendes quieren que patee el balón de fútbol! ¡Uh, uh! ¿Puedo ayudar, Dora? ¡Sí! ¡Puedes ayudar! ¡Y también ustedes! ¡Cuando la portería esté libre, díganme para patear el balón! En español decimos, ¡Patee el balón! ¡Y en inglés decimos, ¡Kick the ball! ¿Pueden decir, kick the ball? ¡Genial! ¡Díganlo conmigo! ¡Kick the ball! ¡Oh! ¡Dora quiere tres goles! Si está sola y con sol, tienen que decir, ¡Kick the ball! ¡Miren! ¡La portería está comprando un helado! ¡Todos digan, kick the ball! ¡Kick the ball! ¡Gol! ¡Gol! ¡Necesitamos dos goles más, Dora! ¿Hola? ¡La portería está libre! ¡Qué buena situación! ¡Vamos! ¡Digamos todos, kick the ball! ¡Kick the ball! ¡Gol! ¡Necesitamos un gol más, Dora! ¡A jugar con ese perro la portera quiso ir! ¡Vamos! ¡Díganme todos qué debemos decir! ¡Correcto! ¡Kick the ball! ¡Gol! ¡Hablan muy bien en inglés, amigo! Hoy muy bien han jugado y tres goles han notado. Y me alegra decir que son buenos pateando el balón. Así que podrán pasar la portería hoy. ¡Llegamos al puente del duende! ¡Y ahí está el viejo duende gruñón! ¿Qué acertijos tiene, señor duende? ¡Esperen! Pero... ¡Aguarden! ¡Ya casi termino! ¡Listo! ¡Oh! ¡Es grandioso haciendo animales con globos, señor duende! ¡Gracias! Es solo un pequeño talento que tengo. Pero no pasarán sobre mi puente. Pero lo necesitamos. A menos que tengan talento para formar pares. ¿Formar pares? ¿Pares de qué, señor duende? Todos deben, para mi puente pasar, juntar globos que formen un par. ¡Oh! Debemos unir los globos que van juntos. ¡Podemos hacerlo! ¡Look! Un conejo, un oso y un perro. ¿A cuál animal le gustan los huesos? ¡Al perro! ¡Correct! ¡Ay, qué lindo! ¿A cuál animal le gustan las zanahorias? ¡Al conejito! ¡Yes! ¡A ese conejito le encanta su zanahoria! ¿A cuál animal le gusta la miel? ¡Al oso! ¡Sí! ¡Ay, hay un oso muy feliz! ¡Unieron mis globos! ¡Ahora sí pueden pasar mi puente! ¡Gracias, señor duende! ¡Nos vemos en el show de talento! ¡Miren! ¿Quién está en la carroza del puente del duende? ¡Sí! ¡El viejo duende y gruñan! ¡Y trae batatas para nuestra cena de acción de gracias! ¡Salvemos a los cerditos! ¡O se van a perder! ¡Decimos thank you! ¡Porque hay que agradecer! ¡Día de acción de gracias es! ¡Thank you very much, señor duende! ¡Buenas suertes salvando a los cerditos! ¡Llegamos al laberinto de maíz! ¿Pero cómo vamos a atravesar el laberinto, Dora? ¡Mira, botas! ¡Yellow, red, blue! ¡Si seguimos estos patrones, yellow, red, blue, entonces atravesaremos el laberinto! ¡Yellow, red, blue! ¡Yellow, red, blue! ¡Díganlo con nosotros! ¡Yellow, red, blue! ¡Yellow, red, blue! ¡Yellow, red! ¿Qué color viene ahora? ¡Yellow, red, blue, yellow, red, blue, yellow, red, blue, ¿qué color viene ahora? ¡Yellow, red, blue, yellow, red, blue, yellow, red, blue, yellow, red, ¿y ahora qué color viene? ¡Yellow, red, blue, yellow, red, blue, 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 red, blue En mi cumpleaños, quiero que todos mis amigos abracen a alguien que amen. ¡Vayan a abrazar a alguien que amen! ¡Adelante! ¡Abracen a alguien que amen! ¡Estiren sus brazos y abracen, abracen, abracen! ¡Abracen, abracen, abracen! Todos están abrazando, Dora. ¡Viva! ¡Este es el mejor cumpleaños de todos! Gracias por ayudarme a volver a casa para mi fiesta de cumpleaños y a estar con toda mi familia y amigos. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Logramos pasar en burbujas sobre el lago! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Ahora sabemos espantar! ¡Digo boom! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Bailamos la conga para poder pasar! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Pasamos sobre el arco iris! ¡Para casa regresar! ¡Pero ya tengo ganas de salir a explorar! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Sí!